Y antes de que pase cualquier cosa y que no te lo creas o lo que sea, voy a reseñarte la carta, ¿vale? Los papeles del coche para que veas que efectivamente es tu nuevo coche. ¿Es eléctrico? No se vea. ¿Qué? Ahora que ya sabes que es tu nuevo coche, ya puedes reaccionar a él. Ya puedes reaccionar, toma. Las llaves. Ahora que te muevas por Andorra. ¿Cuánto te ha costado esto? Eso no se dice. Pero para que vayas por Andorra, pues tranquila, con un coche así chiquitito, fácil para aparcar, eléctrico, para que lo tengas todo. Todos los... todo. Tiene pantalla, esto es súper nuevo. No, no, el coche es del 2023. Tiene 5.000 kilómetros. O sea, está nuevo, 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 nuevo. Es súper grande por dentro, época broma, mira nada. No, no, claro, creo que es grande. O sea, por dentro parece que no, pero es súper grande. A ver, Pandex, estírate. ¿Cómo que me estire así? ¿Ah, sí? ¿Es ancho o no es ancho? Es súper ancho. Si puedes llevarlo hasta tú. Y huele a nuevo aún, ¿eh? Debo decirte que han traído de Alemania conduciéndolo. ¿Cómo me van a conducir si este coche es eléctrico? ¿Cómo que cómo lo van a conducir? Parando cada hora y media a cargarlo. Se ha tardado un total de cuatro días en bajar este coche a Andorra. Esa persona, pobrecita, ¿no? No, esa persona se merece el cielo. Aquí le mandamos un saludo. A ver. ¡Vean, no! ¡No! ¡Vean, no! ¡Vean, no! ¡Vean! ¡Vean, no! ¡Vean, no!